¿Cómo están? Bueno, primero pedirles disculpas por esa entrevista. Es muy cero alturada, donde hubieron más ataques que yo en realidad llevé mis pruebas, más pruebas y todo. Y no, ni siquiera quisieron verlas, ni siquiera quisieron hacerle caso, ni siquiera quisieron ver en realidad lo que pasaba. Los objetivos calificativos iban y venían y bueno, considero yo que no era lo que yo esperaba. Yo sí he ido a la boca del lobo, como muchos dicen, porque he ido ahí. El padre Paredes pide perdón a Rodrigo Cuba. Nunca he querido dejar mal al padre de mi hija. Melissa Paredes brindó una polémica entrevista a Rodrigo González y Gimitre en la que dio detalles de lo que fue su relación con Rodrigo Cuba. En la tensa entrevista, Melissa Paredes pidió disculpas a Rodrigo por haber dicho que en su relación hubo maltrato psicológico, hecho por el cual muchos la calificaron como persona inescrupulosa. No, 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 no. Me ayudó a Rodrigo por decir que había maltrato psicológico. Si tanto te molesta eso, si te parece eso inescrupuloso. Pero a mí, a mí me lo dijiste. No, y estoy pidiendo perdón por eso si es que eso te parece lo inescrupuloso, ¿no? Porque en ningún momento yo he querido dejar al padre de mi hija así. Es más, siempre he dicho que yo desde el primer momento siempre he querido que mi hija comparta con su padre. Yo no entiendo por qué hace tanto problema de esto. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.